Bueno, estamos buscando sobre el reloj que hay que echar de cuartos en la búsqueda. ¿Qué te parece la experiencia? Bien. ¿Qué pretendes encontrar? Pues la información sobre ese tipo de reloj, cómo funciona, quién lo inventó, cuándo se inventó. Muy bien. ¿Alguna más quiere contar algo sobre lo que estamos buscando? Aparte de lo que ha dicho su hija, nada más. Pues, no. ¿No? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Sobre qué reloj? Sobre el reloj de péndulo. El reloj de péndulo. Bien. Estupendo.